Bueno, todo gira alrededor de la protección del río. En el año 89, que se amplió la carretera Unesco-Morazán-Quebradas, en algunas reuniones que se tuvo con acueductos, vimos que el río iba a hacer, se le iba a sacar más caudal, más aforo el río para el acueducto. Y entonces, de ahí nació la idea de la protección del río. Evidentemente, el río hay que protegerlo en todo su recorrido, pero decidimos que muy importante era en la parte alta, donde está la recarga del manto acuífero. Y así nació el Centro Biológico de las Quebradas, que fue fundado con la ley de fundaciones, el 13 de mayo de 1989. Iniciando el proyecto, logramos una donación, precisamente varias de las propiedades que tenemos, que mucha gente nos ha ayudado. En media hectárea, ahí construimos todas las instalaciones, ahí tenemos una sala de capacitación para 60 personas, tenemos un albergue, tenemos toda cocina, una laguna, un andarivel, son albergues para los visitantes, entonces es la parte que hemos ido construyendo. Y que, dicho sea de paso, es accesible también, o sea, en todas las instalaciones, personas con algún tipo de discapacidad pueden circular sin ningún problema. Entonces, básicamente, son las cosas más importantes que tenemos justamente en el área administrativa. Fuera de los que están afuera, que sería todo lo que hay de ascender, si queremos 8 kilómetros de cilleros, por la montaña de vidos de Descretados, que es una de las grandes reactivas que tenemos, además de una gran catarata, del vío de la Quebrada de Apisota, que es el lugar más visitado por los turistas, los visitantes. Ok, la fundación, como todas las fundaciones, está regido por una ley del país acerca de fundaciones. Bueno, la fundación tiene 5 miembros en su junta administradora. De esos 5 miembros, son 3 representantes de los asociados fundadores de la Asamblea General, que se hace una vez al año. En esas, los asambleístas nombran a sus 3 representantes ante la Junta Administrativa de la Fundación. Los otros 2 representantes son un representante del Gobierno Municipal y el otro, un representante del Poder Ejecutivo. Realmente, la Junta Administradora está constituida por 5 miembros, que, en el caso de nuestra fundación, se reúnen una vez al mes, se hace una asamblea general una vez al año, en este caso, en el mes de mayo de cada año es que hacemos la asamblea general, en donde se ratifican o se cambian los miembros de los representantes de la Asamblea General ante la Junta Administradora. Administrativamente, la Junta Administradora es la que tiene a cargo toda la responsabilidad de la fundación, en tanto sus actividades económicas y actividades operativas, tiene la obligación de cumplir con los preceptos sobre los cuales la fundación ha sido fundada, valga la redundancia, no desviarse de sus objetivos. Esa es la normativa principal de la existencia de la fundación durante ya más de 30 años.